Pasamos ahora a otros temas porque los productores agrícolas esperan contar lo antes posible con la biotecnología para aplicar a sus cultivos. Estamos en contacto con Susano Terceros, productor del municipio de San Julián, con quien vamos a hablar del tema. Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cuál es la posición en San Julián al respecto? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Buenos días a la teleaudiencia. Sí, evidentemente nosotros los productores, hace muchos años que vamos pidiendo el uso de la biotecnología para mejorar nuestra producción, especialmente los pequeños y los medianos productores. Y ahora que hay esta actualización del decreto sobre su uso, ¿cuál es la posición que tienen los pequeños productores? Nosotros estamos esperando ansiosamente de que eso se viabilice, seguramente que no va a ser de la noche a la mañana porque necesitamos nosotros estar seguros de las semillas que vamos a utilizar con la biotecnología, que no sean útiles para todos los productores, especialmente para los pequeños, ya que con la biotecnología que se pretende implementar, nosotros creemos que vamos a tener muy buenos beneficios, como es el caso de la menos aplicación de agroquímicos, porque nosotros necesitamos tener semillas modificadas genéticamente que sean resistentes a las plagas, a los insectos, también que sean resistentes a la sequía y por estas razones yo creo que hay un enorme beneficio para los pequeños y medianos productores, de que ya dejaríamos de hacer aplicaciones menos de las que estamos haciendo en la actualidad. En el caso del maíz se hace hasta 10 aplicaciones ahora para el maíz y el costo es demasiado alto y hay una enorme compactación de suelo porque entramos como 7 o 8 veces a los campos con los tractores y hay compactación de suelo. Señor Terceros, señor Terceros, semillas, ¿para qué cultivos se deberían priorizar? A los 5 cultivos que dice el decreto, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, el caso de nosotros es más el maíz, la soya y también nosotros vemos que es importante tomar en cuenta el trigo, porque nosotros somos eficientes en la producción de trigo y bueno, pues estamos importando trigo mucho más de la mitad de lo que el país consume, se está traiendo de la Argentina, entonces esos trigos nosotros los podemos producir acá en Bolivia. En el caso del maíz, esto es grave, el maíz nosotros no lo podemos producir porque tenemos un ataque severo del cobollero que le llamamos y tenemos que hacer aplicaciones por demás y los rendimientos nos van tremendamente. Entonces, por esta razón, el maíz que viene de la Argentina a la balanza Montero, o mejor dicho a Santa Cruz, a la doble vía La Guardia, ese maíz transgénico que viene de la Argentina, cuando nosotros llevamos nuestro maíz, el consumidor lo prefiere al maíz transgénico de la Argentina, porque tiene, se ve más bonito, el grano más completo, no tiene ataques de incestos y los panes entre 10 a 5 bolivianos más que el de nosotros. Señor tercero, ¿han calculado en cuánto aumentarían su rendimiento y cuánto bajarían sus costos? No hemos identificado como productores, como pequeños productores, pero sí estamos seguros que bajaría y eso sería gradualmente, porque no sabemos todavía tendrían que adaptarse dependiendo del Comité de Bioseguridad que garantice que las semillas que vamos a tener van a responder. Para eso es lo que se dice que el gobierno intervenga a través del Comité de Bioseguridad, porque ellos tienen que valorizar, ellos tienen que ver qué semillas debemos utilizar, entonces con eso podemos mejorar, porque si bien es cierto que otros países como los países que están a nuestro alrededor, Argentina, Brasil, Paraguay, son países que están trabajando con la biotecnología y están teniendo buenos resultados y nos están sacando de nuestro propio mercado, en el caso del maíz, ellos están trayendo y venden, yo creo que también el periodismo debería ver eso y puede contestar de que la venta, en la época de venta, ahora en este momento no, pero después sí, está todo normal, entonces llegan camiones ahí a la balanza de la Argentina y lo compran, y eso nos están desplazando. Señor Terceros, ¿cómo se maneja el cultivo actualmente y cómo se manejaría si es que la semilla es tan génica? ¿Qué le aumentan, qué le sacan en cuanto a productos? En caso que fuera resistente a los incestos, al cogolleros, dejaríamos de aplicar como seis aplicaciones menos y menos le echaríamos los incesticidas, el enzoato y otros incesticidas que son fuertes, dejaríamos de aplicarle porque ya tendría la semilla, estaría resistente a esas plagas. Bien, y eso significa un ahorro para los pequeños productores, entendemos, muchísimas gracias por este contacto importante, conocer la palabra también de los productores de San Julián a propósito de este uso de la biotecnología en el país. Continuamos con más en la revista.